Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Damián de Top Animes y hoy les presento Top 5 Animes de Magia Completamente Imperdibles Primero que nada, voy a aclarar que este no es un top en el que los animes estén ordenados del mejor a peor o algo similar Son simplemente 5 animes variados y muy buenos que considero que todo aquel al que le guste este género tiene que mirar Ahora si, sin más que decir, comenzamos con el video Mushoku Tensei, Isekai Itara Honky Dazoo, Sinopsis Asesinado mientras salvaba a unos estudiantes que serían atropellados por un camión Un Nid de 34 años reencarna en un nuevo mundo de magia bajo el nombre de Judeus Greyshard, un recién nacido Con conocimiento, experiencia y arrepentimiento de una vida pasada, Judeus jura llevar una vida plena y no volver a repetir sus errores Ahora, dotado con un tremendo poder mágico, así como la mentalidad de un hombre adulto, Judeus es visto como un genio en potencia por sus nuevos padres Pronto, se verá siendo entrenado por poderosos guerreros como su padre, un espadachín y una maga llamada Roxy Migurdia Pero a pesar de su inocente exterior, Judeus sigue siendo un otaku pervertido y usa sus vastos conocimientos para hacer suyas a las mujeres que en su vida anterior nunca disfrutó Sus géneros son, Drama, Fantasía y Magia Un anime reciente que ya tiene programada la segunda parte de esta primera temporada para también dentro de pocos meses Un anime adaptado a un manga que a su vez está adaptado de una novela ligera Y si tengo que decir algo que englobe a estas tres versiones, sería que tiene una historia entretenida y atrapante Que constantemente te hace querer saber qué pasará a continuación Kenja no Mago, sinopsis La historia empieza cuando un poderoso brujo y sabio que salvó al mundo de la calamidad en numerosas ocasiones Se encuentra un bebé al que adopta y nombra como Shin El bebé es en realidad un hombre de nuestro mundo, reencarnado en el mundo del sabio Este cría a Shin lejos de la sociedad y le enseña los entresijos de la magia Una vez cumple los 15 años, el joven emprende su propio viaje Pero el sabio se acuerda entonces que se ha olvidado de enseñarle sobre el sentido común y la forma en que funciona la vida Así pues, sin experiencia ninguna con las relaciones personales Shin llega a la capital del reino de Alshade para apuntarse a la Academia de Magia Sus géneros son, acción, comedia, fantasía y magia Mi resumen personal de este anime Historia cliché, personajes cliché, una animación bastante buena Y se unido todo en un anime de 12 capítulos Hace un anime no demasiado memorable Pero sí, muy disfrutable Y que definitivamente tienes que ver si te gusta este género Sinopsis En esta historia de acción y fantasía, nos ponemos en la piel de Guren, un profesor a tiempo parcial en una escuela de magia Sin embargo, sus métodos de enseñanza son algo particulares Al llegar a clase, escriben la pizarra Estudio personal, y se echa una siesta Una de sus estudiantes, Sistina, no puede tolerarlo Y le reta un duelo que el profesor pierde Sin embargo, cuando la escuela se ve amenazada Guren muestra una determinación inquebrantable por proteger a sus estudiantes Sus géneros son, acción, fantasía y magia Este anime lo vi hace ya bastante tiempo Y lamentablemente como otros de este top No me lo volví a ver para hacer este video Así que no recuerdo el todo bien los detalles Pero aún así, les puedo decir una cosa Todos, absolutamente todos, alguna vez en su vida Desearon, o van a desear Un profesor con la actitud de nuestro protagonista Y creo que con eso, ya es razón más que suficiente Para que consideren mirarse este anime Hago esta pequeña pausa en el video Para recordarte que si te está gustando Te agradecería muchísimo que te suscribas y le dejes a like Ya que de esta forma me estarías ayudando a hacer crecer el canal Un saludo muy grande para Gotaya no Kouji Kiyotaka TheJoker Grizzly6 Danti Y Zora-YT Por comentar en mi último video Y mil gracias por el apoyo al canal Ahora sí, sin más que decir Continuamos con el video Little Witch Academia Sinopsis La protagonista de esta historia es Ako Kagari Una chica normal y corriente Que tiene una meta en la vida Llegar a ser como la bruja Shaini Chariot Para ello, se inscribirá en la Academia de Jóvenes Brujas Luna Nova Donde conocerá a otras chicas Que se instruyen en el campo de la brujería Sin embargo, allí aprenderá Que Shaini Chariot no es tan respetada Como ella pensaba Sus géneros son Aventuras Comedia Escolares Fantasía Y Magia Este anime Es bastante diferente A los que aparecieron en el top hasta el momento Tiene personajes con personalidades bastante variadas Una historia simple Pero no por eso mala Sino todo lo contrario Y al igual que el resto de animes recomendados en este video Estoy seguro De que no se van a arrepentir Si le dan una oportunidad Mauka Koukou No Retousei Sinopsis Magia No es algo de las leyendas Ni los cuentos de hadas Se convirtió en tecnología desde hace casi un siglo El proceso mágico El proceso mágico ha sido sistematizado Y con ayuda de dispositivos llamados CAD Los procesos pueden ser acelerados significativamente Y esto define tu categoría como mago Shiba Tatsuya es un estudiante del curso 2 Es sobresaliente en todas las áreas Excepto en su desempeño mágico A diferencia de su hermana menor Que pertenece al curso 1 Miyuki Que es uno de los mejores magos en la Fires High School ¿Qué les espera en esta escuela En la que los estudiantes sobresalientes del curso 1 Los Blooms Miran por encima a los estudiantes del curso 3 Los Wits Sus géneros son Ciencia ficción Escolares Magia Romance Y Sobrenatural No sé si haya mucho que pueda decir de este anime Es muy conocido Se esperó bastante tiempo la segunda temporada Y finalmente hace un tiempo la tuvimos Un anime muy entretenido Un protagonista muy poderoso Personajes variados e interesantes Animación muy buena Y una banda sonora que personalmente me gusta mucho En definitiva Un anime imperdible Que lo recomiendo al 100% Y bien Espero que les hayan gustado Estas recomendaciones De 5 animes de magia Que no te puedes perder Si te gusta este género Y acá les doy una recomendación extra Si se suscriben Y comparten el video con sus conocidos Para que también le den like Van a conseguir un poder tan fuerte Como el de los personajes de estas series Así que yo que vos Ya lo estaría haciendo Recuerden comentarme Que les pareció el video Y de que género quieren que haga un top Más adelante No olviden pasarse por mi video anterior a este Cuya miniatura les está apareciendo Ahora mismo en pantalla Y ahora si Sin más que decir Hasta el próximo video